Música Llegó el de simple que me esperaba Ya no te quiero verdad de Dios Ya me hacen circo tus monedillas Y me en memoria escuché a tu voz Las pretenciosas, las enreídas Terminan siempre en el desamor Y a ti chacita nada te queda Que te defienda de ese dolor Música Si es el destino va a llegar a tu voz Lo que ahora sirve va a mi amor Si ayer te quise por tus encantos Pero eso te anda, se desinfló Ya no te quiero, ya no me gustas Ahora me asustas, me das horror Y en mis corrales ya no hay porquillos Donde entran bajas de tu color Y en los amores como en los coches Cambio modelo por diversión Y tu chaparra para mi gusto Eres modelo que ya pasó Y en mis corrales ya no hay porquillos 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 Y en mis corrales ya no hay porquillos